está conectado nos dice que está sincronizado conectar y nada hoy tenemos un tutorial de seguridad en específico con este tres o el tres al one normalmente se conecta directamente a nuestro metamag por acá se dice que otra wallet monedero físico le decimos que queremos conectarlo con un tresor y acá bueno nos pide que conectemos el tresor conectamos el dispositivo dispositivo está conectado enlazado decimos que si de hecho nos dice que está sincronizado o sea el dispositivo está sincronizado conectar y nada no pasa nada no me deja conectar el dispositivo no me deja ver mis cripto monedas nada entonces si quieres ver la solución porque la búsqueda en internet tenía dos días enteros buscando la solución a esto porque tenía unas cripto monedas que quería rescatar si quieres saber cómo se hace bueno no te pierdas el vídeo para los que no saben qué es esto esto es un tresor es un dispositivo o cartera de cripto monedas al frío esto porque lo podemos desconectar y simplemente acá se almacenan nuestras cripto monedas y los nft que tengamos como sabemos yo empecé haciendo contenido de juegos nft entonces la solución a esto espero que la gente de estos dispositivos tresor vean este vídeo en algún momento la verdad que necesitan actualizar su plataforma porque creo que está teniendo un problema de driver sobre todo con el windows 11 y la compatibilidad con el google chrome esta compatibilidad en ese caso el tresor está siendo como rechazado sanar la comunicación entre los datos entonces la mi solución para esto fue descargar lo que es otro navegador que es el file form el file form que es este navegador no me gusta que por defecto no me gusta mucho usarlo este también le podemos instalar el meta max ok ya conectada la clave ya podemos tener acceso directo acá yo tengo ya una cartera conectada que está la de tresor ya está conectada a una que tenía anteriormente con una cripto monedas y unos nft que tengo allí se fue mostrar porque de verdad que es de manera segura porque yo retiro este aparato de acá y nada absolutamente nada lo puede hackear si el aparato no está conectado si no tienen mis claves o sea es totalmente seguro entonces vamos a conectar otra cartera para que ustedes vean la diferencia porque al momento la primera vez me instaló un vínculo directamente la wallet directa vez sin necesidad de hacer más nada esa es la única solución que conseguí entonces acá yo simplemente escribo mis mis números que están acá mi código este código cambia cada vez que lo utilicemos así que es 100% seguro utilizaré la otra wallet que es la que tengo acá que dice o sea en el tresor podemos tener wallet estándar y wallet oculta de esa manera el tresor es mucho más seguro y aquí al colocar esa clave él me va a pedir que la verifique yo directamente acá me aparece en pantalla la clave que yo acabo de anotar y le doy que confirmar al momento de hacer esa confirmación ya me da el acceso directamente a las cuales que nosotros necesitamos voy a ver un momento porque quiero recuperar la cual es que tengo en este juego y para ver por la que termine en 15 se ve 15 se ve es esta 15 se ve es la que queremos recuperar en este momento y simplemente le damos que si esta es la tresor que yo tengo quiero entonces tenemos la tres sordos aquí ya establecida como ésta y bueno se eliminó la otra pero bueno no me permite tener varias sin embargo está la que más que todo quería recuperar porque aquí es donde tengo mis nft porque es lo que quería buscar para tratar de conectar esos nfts acá entonces no me permitía esto yo lo hacía lo hago en el google chrome no la solución cámbiate momentáneamente con firefox mientras que tres sordos acomode por favor esa error que tienen sucede con windows 11 puede ser un choque de driver que tiene y bueno entonces esperemos lo solucionen muy pronto conectar conectamos a la cual si conectar aquí me está dando la entrada los permisos por supuesto que quiero darle los permisos y acá por supuesto me da la confirmación de que yo estoy entrando y dándole acceso a mi cual es desde el dispositivo por eso le digo que esto es lo mejor en seguridad ya tenemos acá el dispositivo conectado le doy a la parte del costume chain que es donde yo tengo los toquen como tal y le digo entrar a mi cuenta para revisar qué es lo que tengo acá y vamos a chequear tenía ya mucho tiempo sin ver este esta cuenta con los precios a bueno tengo 42 dólares acá en artículo así que ya pude recuperar toda mi cuenta tenía mucho tiempo sin abrirla voy a empezar nuevamente a jugar con su chain por eso quise hacer este tutorial espero tengan la solución me dejen un like por favor suscríbete que me costó bastante aprender esto o sea es una solución fácil si con chale la gente a veces dice no si fue muy fácil sí pero para tuve dos días haciendo la solución y buscando la forma de conectarlo o sea no intentes hacer los llamas por google chrome no se puede lamentablemente no se puede así que todo por el vídeo nos vemos hasta luego y déjame un like